Más información www.marcuchos.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, alcaldesa, usted contaba la importancia que tiene Bomberos de Viña del Mar en la ciudad, la importancia también de la llegada de los nuevos carros, sobre todo en esta temporada de incendios. Mira, yo la verdad que quiero felicitar al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Es un cuerpo de bomberos destacable, sacrificado, capacitado, preocupado. Yo creo que tiene muchas cosas tan buenas que no sé si habrá otro cuerpo de bomberos que se le pueda imitar. Y hoy día ellos están inaugurando este centro de entrenamiento que indudablemente los va a hacer ser mucho mejor. Y por supuesto, solamente a los viñamarinos nos queda agradecerles por la dedicación, la preocupación, que cuando los necesitamos ellos siempre están. Así que felicitaciones, que sigan siendo el mejor Cuerpo de Bomberos. Lo mencionaron durante los discursos que además del apoyo que reciben de parte de la autoridad también, ellos tienen una autogestión propia, que es la que les permitió comprar estos carros. Es que son muy capacitados, son muy ordenados, son muy disciplinados. Entonces, eso los hace ser los mejores. Con el registro que lo conocemos, no es mi cargo. Bueno, Ricardo Arcan, Superintendente Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Luego, Ricardo, coméntanos un poco cuál es la importancia de tener estas unidades nuevas, estas tres unidades nuevas, además de este centro de especialización. Bueno, para empezar, el reemplazo de las unidades va a significar que nosotros estamos cambiando unidades que ya tenían cerca de 20 años de vida útil, con una cantidad de horas de trabajo enorme. Así es que es un avance bastante grande. Y como se dijo ahí en los discursos del Presidente Nacional, es un tremendo hito porque es con financiamiento propio. Así es que con un cofinanciamiento con la Junta Nacional. Pero es dinero que salió directamente de nuestra ARCA. Y así es que en ese sentido, un tremendo avance. Y el campo de entrenamiento, el primer campo de entrenamiento que hay en la región, donde pretendemos también dar servicio de capacitación a empresas, etcétera, durante la semana. Y los fines de semana, dedicarlo a entrenar a nuestros bomberos y a los cuerpos bomberos de la zona que también requieran de nuestra asistencia. Lo mencionabas tú respecto a lo que es que vengan empresas. Coméntanos un poquito más de eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fundación que se llama IGNIO, que es la fundación que va a administrar la operación de este campo de entrenamiento. Y nosotros ahí damos todos los servicios de capacitación, etcétera, a empresas, a brigadas industriales que necesitan capacitarse en este tipo de temas. Ricardo, ¿cómo hacen el tema de reunir fondos ustedes mismos? A ver, lo que pasa es que nosotros hemos tenido campañas de contribuyentes, etcétera, que hemos seguido administrando en forma bastante eficiente. Además, implementamos un local comercial que lo tenemos en arriendo, etcétera. Entonces, hemos ido haciendo una reestructuración de nuestros flujos de caja en el fondo. Y con eso nos ha permitido administrar de mejor forma nuestros dineros y nos genera una capacidad de inversión anual bastante importante. ¿No hay estos proyectos que no suelen aprender a los mismos intendentes? Claro, o sea, sin lugar a dudas, nosotros, ayer miraba una cifra, desde el 2016 a la fecha, proyectos aprobados, ya estamos cercanos a los 2.800 millones de pesos en diferentes tipos de proyectos. Entonces, es un crecimiento tremendo. Y de aquí a tres años deberíamos tener una inversión en proyectos más o menos de 4.000 millones, más o menos. Entonces, son números bastante grandes. Y todo esto no lo podríamos lograr, obviamente, sin el apoyo del gobierno regional, del CORE en específico, y de la municipalidad de Conconi y de Viña del Mar. Aquí hay un elemento muy valioso que rescatar. Y probablemente no lo pueden hacer todos los cuerpos bomberos del país, ni de la región, ni lo entendemos. Pero el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar tiene una capacidad organizativa y un apoyo de la municipalidad, del gobierno regional, de la ciudadanía enorme, que le ha permitido poder, con recursos propios, realizar equipamientos como este centro de entrenamiento, como estos carros que están a nuestras espaldas nuevos, que es básicamente autofinanciamiento. Así que es muy loable lo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Mi felicitación al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña, que han hecho un gran trabajo. Lo importante, desde mi perspectiva, como jefe de gobierno regional, es, aparte de la tarea propia de bomberos, los siniestros, los accidentes, los incendios de las ciudades, que es su gran campo de acción. Y se ayuda en todas las tareas comunitarias. Y están enfrentando desde hace algunos años en nuestra región el apoyo a los incendios forestales. Los incendios forestales cada día son más cerca del interfaz ciudad-sector forestal. Están pegados, ustedes lo ven, en este mismo lugar. Y eso es un riesgo muy grande, sobre todo cuando llevamos tantos años de sequía y el año pasado fue el año más seco en los últimos 60 años. Por eso también nuestro compromiso, como lo dijo el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, se ha manifestado en conjunto con el Consejo Regional, como gore, como gobierno regional, a mantener nuestro apoyo en nuestra grosa para bomberos anual. Pero además, hemos destinado 1.400 millones de pesos para la compra de equipamiento especial, para los bomberos, aparte de las máquinas, en mayor protección y mayor seguridad en el combate forestal y también de camiones aljíes, además de piscinas para acumular agua, bombas de espalda, en fin, todo el equipamiento que Bomberos nos solicitó para tener más tranquilidad en la temporada que viene de incendios forestales, que va a llegar y esperamos controlarla muy bien. Asimismo, señalar que ya se terminó de ejecutar un proyecto de más de 1.000 millones de pesos para 1.000 uniformes para bomberos, perdón, 20 uniformes por compañía, para toda la compañía de bomberos de la región, más de 1.000 millones de pesos de última generación, antiflamas, respiradores, en fin. Nosotros queremos que Bomberos tenga todos los elementos necesarios para que siga cumpliendo su función. Así hemos aprobado otros proyectos de la última semana muy importantes y vamos a seguir. Queremos nosotros llegar al ambicioso proyecto de poder hacer un convenio de programación con bomberos de nuestra región para renovar todos los carros de mayor antigüedad y así estar más preparados para la emergencia. Pero en definitiva y en resumen, nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen los bomberos de nuestra región y en este caso particular de este gran proyecto de bomberos de Viña del Mar.